noisy Debes estar cansada por lo que diste vuelta en mi mente aunque no te pueda ver tu perfuma en la almohada, ¿me enciendes? Es muy difícil olvidar qué rico fue comerte Quiero que vuelva a pasar Ahora te estoy llamando Quiero tenerte en mi cuarto Vamos a hacerlo despacio Despacio, despacio Ahora te estoy llamando Quiero tenerte en mi cuarto Y vamos a hacerlo despacio Despacio, despacio Necesitaba llamarte Ni vi la hora, no me percate Tú solo dime, baby, acércate Llegó como Ero, es pa'l rescate Chaqueta despierta, peguemos una puerta Y vamos nos lo da a bailar en cámara lenta La hora es perfecta, nadie nos molesta Tú sabes que conmigo donde vamos hay fiesta Ay, como me gusta ese bambam Ese movimiento me encanta Ay, como me gusta ese bambam Y como lo baja lo dan-tan Ay, como me gusta ese bambam Ese movimiento me encanta Ay, como me gusta ese bambam Y como lo baja lo dan-tan Ahora te estoy llamando Quiero tenerte en mi cuarto Y vamos a hacerlo despacio Despacio, despacio Ahora te estoy llamando Quiero tenerte en mi cuarto Y vamos a hacerlo despacio Despacio, despacio Te estoy llamando a la 3 AM Dime dónde estás para caerle Dile a tus amigas que no te celen Que yo muevo cielo y mar para verte Perdóname si es muy tarde Pero no pude aguantarme Te llamé para decir que Quiero volver a probarte Ay, como me gusta ese bambam Ese movimiento me encanta Ay, como me gusta ese bambam Y como lo baja lo dan-tan Ay, como me gusta ese bambam Ese movimiento me encanta Ay, como me gusta ese bambam Y como lo baja lo dan-tan ¡Suscríbete!